La gente en internet es muy susceptible, ¿saben? Por cualquier bobada que diga cualquier estúpido en internet En este caso yo soy el estúpido, ¿no? Como en ese video en donde dije que las bicicletas de acero eran las mejores Ese video tuvo más de 300 comentarios Una cantidad de repercusiones, me mandaron mensajes Me escribieron cartas y tratados En donde decían que no estaban de acuerdo conmigo Les iba a comentar sobre el asunto del otro video Si bicicletas de acero, de aluminio, de carbono En los comentarios también empezó a ser una discusión, parce De gente que se lo tomó muy a pecho Gente que le llegó al alma, le dolió en el corazón Y gente pues que obviamente entendió que no era en serio, bro No era un chiste Comentarios que me hicieron reír resto de ¿Sabe qué? Son los ciclas de madera Los verdaderos machos no montan ni en acero, ni en aluminio Nada de eso, solo plomo Solo varillas, hijo de madre Bueno, acá estamos amigos En la biblioteca Virgilio Barco Son como las ocho y media de la noche Y esto está muy solo Pero pues normalmente Este sector suele ser seguro Y bueno, a esta hora Los jueves Siempre se vienen muchos ciclistas A esta hora los jueves Siempre se vienen muchos ciclistas de Bogotá Algo que se llama Criterium Virgilio Se reúnen muchos ciclistas Como les digo, de Bogotá De la modalidad de piñón fijo Y de otras modalidades como Ruta Y MTB Y bueno, ciclistas en general Hace rato quería venir a un jueves de estos Entonces ya llegué Veo solo, hermano No veo casi nadie Entonces me voy a dar un vueltón a ver qué veo Y les voy a comentar ese tema Que les comenté al principio, ¿no? Todo ese boroló Todo ese miercolero Se armó un miercolero en los comentarios Cuando hablé de que las bicicletas de acero Eran mejores, parce No mis puntos Les voy a dar mis argumentos De por qué yo pienso Que las bicicletas de acero Sí son mejores Digamos en mi caso Yo soy un ciclista de ciudad Ando sobre todo en la ciudad Y en la ciudad de Bogotá Con tantos huecos Sí que es buena idea Muchísimo mejor idea Una bicicleta de acero Más resistente Que otras bicicletas De otros componentes Y entre la cantidad De comentarios que habían Habían comentarios que decían Así del tipo Ay hermano Sea sincero Usted dice que las bicicletas de acero Son mejores Porque no le alcanza Para comprarse una De carbono Y claro Las bicicletas de carbono Uff Son carísimas Hermano No, ni les cuento Pero De todas maneras Hay que pensar En Para qué vas a utilizar Tu bicicleta Como algunas personas Dejaron en los comentarios De ese video Digamos en mi caso Yo ando por la ciudad de Bogotá Siempre Por la ciudad La mayoría de las ocasiones Habrá quien utiliza su bicicleta Para hacer trucos Por ejemplo O para utilizarla En un velódromo En una pista A nivel de competencia Yo utilizo mi bicicleta Como medio de transporte Como medio de trabajo También Por eso yo sabía Que se iba a armar En mi arcolero En los comentarios Yo lo sabía Y no lo sabía No solo porque Es que hay gente Que obviamente Está muy casada Con lo que piensa Hay gente que Que digamos No puede tomar un chiste O un comentario Solamente Sin necesidad De ofenderse Como si le pasa A mucha gente Que se ofende por Se ofenden por estúpidos En internet Y por comentarios Estúpidos en internet Y hay algo que tienen Todas las personas Que tienen bicicleta O que por lo menos Aman su bicicleta O que les gusta Montar en bicicleta Y es que Todo ciclista Ve su bicicleta Como la mejor bicicleta Del mundo Así es No importa Si es fija Si es ruta Si es MTB Si es panadera Lo que sea El ciclista Cuando ama la bicicleta Es la mejor bicicleta Del mundo Y no importan Otras bicicletas Entonces por eso Muchas personas Se ofendieron Claro Ofendidísimos Ahí con Uff parce Como me van a ofender Mi bicicleta De aluminio Hijo de madre Que ahorré Tres años Ay Hijo de madre Como me Uff Justo en el corazón Como me va a ofender Mi bicicleta De aluminio Que tanto esfuerzo Me costó Este man Tienes Pero Huevo Intestín Se descargaron En los comentarios Obvio Todos quisiéramos Una bicicleta Muy costosa De alta gama Pero yo muchas veces Lo he dicho En estos videos Y es que Andar en bicicletas De alta gama En Bogotá Hoy 2019 Lastimosamente Muy tristemente Es inseguro Incluso en una bicicleta Llamativa Que no sea muy costosa Es lastimosamente Inseguro Entonces claro Vuelvo y se los digo Por lo menos Para lo que yo utilizo La bicicleta Que es moverme Por la ciudad de Bogotá Llevar cosas De vez en cuando Transportarme Y también utilizarla Como medio de trabajo Entre otras cosas Si es mucho mejor Una bicicleta De acero Que otra bicicleta De otra aleación Para el fin El que la utilizo Y no no Es que en ningún momento Dije que las de aluminio Que las de carbono No fueran malas Nada de eso Pero bueno Ahí está La gente le gusta Ofenderse en internet Y para eso Estamos los youtubers Si o que Oigan no Hace rato estudié acá Y la verdad Es que pues Si veo que pasa gente Pero no veo Como el tumultico Vamos a salir una vuelta A la Virgilio A ver si encontramos People Y es que Que no había gente Oigan Pillese esas calcas Parce Pillese este marranito Tan chimba Si ya tiene Otra del pollo Fixero Pillese Ya en 3D ¿HHHHHHHHHHHHH? y le voy a un poco agarrado esta es una empanada, pinto, pelito, cigarrillo pues yo ya me oro pues yo ya me oro de la Virgilio bacanos estos jueves de Virgilio parce alcance a ver par categorías de fija, ahorita están en ruta elegante, recomendado para que se pasen por acá andar en la noche en Bogotá es de cuidado pero también es lo más de chimba parce es lo más de bacano es relajado porque no hay tanto tráfico para que a mi me gustan mucho rodas de noche siempre me toca estar en la juega porque hay inseguridad pero es una chimba y cuando los carros también se vuelven un poco más tolerantes a esta hora con los ciclistas es mucho mejor no te echan tanto pito hasta ahora no y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.